Qué gusto saludarte a esta hora de la mañana de día viernes y con esta noticia de última hora 112 fardos de supuesta cocaína incautados por las Fuerzas Armadas de Honduras ¿Dónde y cómo se produce esta operación? Capitán Mario Rivera, buenos días Muy buenos días licenciado, buenos días compañeros en estudio, auditorio de TCI Es afirmativo, las Fuerzas Armadas a través de unidades de reacción de la Fuerza Naval han atendido en las últimas horas una alerta en el Caribe Hondureño a través de la cual se dio persecución a una embarcación tipo GoFast de cuatro motores a la altura de Tundernal Los ocupantes de esta embarcación al ver la presencia de los miembros de la Fuerza Naval comenzaron a lanzar al mar varios fardos con supuesta droga la cual fue recuperada por miembros de nuestra institución y se han contabilizado hasta este momento 112 fardos con supuesta droga en esta operación que todavía está en curso en el Caribe Hondureño Las personas detenidas igual que la droga Mario está siendo requisada en algún momento están en alta mar, van a ser trasladadas a la base naval posteriormente a la capital Bien, hasta este momento licenciado no se nos ha reportado de personas detenidas recuerde que la operación todavía está en curso en el Caribe Hondureño la droga será trasladada a una base naval en el Caribe Hondureño y posteriormente será trasladada a la capital para realizar el proceso que establece la ley es importante mencionar que las Fuerzas Armadas están intensificando las operaciones en el combate al narcotráfico, específicamente en el escudo marítimo se están realizando patrullajes en sectores como Gracias a Dios, Colón también Islas de la Bahía, entre otras zonas del país ¿Cuál es la ruta que supuestamente traía trazada esta embarcación para la entrega de estos 112 fardos de cocaína? Bien, esta operación licenciado se ha logrado gracias a un trabajo coordinado entre las Fuerzas Armadas, la ATIC, también autoridades de Colombia y se está en este proceso de confirmación cuál sería la ruta que llevaría esta droga Fuerte golpe al narcotráfico, Capitán Rivera, hoy viernes Es afirmativo, es una de las mayores incautaciones de drogas que se han presentado por parte de nuestras Fuerzas Armadas en los últimos años reitero, esta droga será trasladada a la capital en las próximas horas Gracias, el Capitán Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas cuando se ha dado este fuerte golpe por parte de las Fuerzas Armadas la Agencia Técnica de Investigación, el Ministerio Público 112 fardos de supuesta cocaína detenidos, capturados, sorprendidos en alta mar Con ustedes adelante